Chico, chicas, familia futbolera, muchos me preguntáis que por qué no he vuelto a subir vídeos de fútbol, no os preocupéis que voy a seguir subiendo, lo que pasa es que ahora somos un canal un poquito más variado, lo estáis viendo, estoy subiendo absolutamente de todo. Lo primero que quiero decir chicos es que me hacen muchísimas ilusiones, ahora mismo las cosas que más ilusión me hacen, el canal Tomando Mate, el canal nuevo que hemos creado de podcast, que lo tenéis en la descripción, ya tiene la primera entrevista, ya lo sabéis, entrevistamos al oficial Gordillo, la tenéis en la descripción, vale. Vale chicos, los mejores bloopers e insultos del fútbol argentino, un vídeo que me lleváis pidiendo también bastante, tiempo del canal por cierto, era por abajo, lo tenéis en la descripción de este canal, vale, en el primer enlace. Así que vamos a relacionar este vídeo si os gusta que suba cosas del fútbol argentino, cosas graciosas, cosas de humor, espero que me ayudéis con los likes, vale, así yo sabré que seguís queriendo que suba fútbol argentino o cosas de humor, este tipo de vídeos que a mí me gustan tanto. Bueno chicos, comenzamos. Ahí está. 7, 6, 5, se viene, se viene, se viene. Yo estaba sin registro. Vos estabas sin registro. Sin registro. Y me pararon una vez. Pero vos ya eras el delantero del Manchester. Sí, 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 yo ahora ya eras el delantero del Manchester. Súper conocido, ídolo. Y para. Me pararon la primera vez, me pararon la primera vez para hacer una multa. La segunda vez, me paran, me hacen lo mismo. Y me dicen, mira, si te agarran otra vez, vas preso. Yo no podía manejar, yo no podía agarrar el auto. Ahí nomás, agarré el auto, me fui. Y lo mismo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Y perdón, que me está poniendo el móvil batería baja. O sea, ¿qué me estás contando, Debes? Se habían enterado que yo no podía conducir. Llaman a la policía. ¡Hola! Entonces salgo de golf, apenas agarro la calle. Sirena en un auto particular. Uh, le cogieron. Le cogieron, perdón. Lo atraparon, ¿no? Perdón, ¿eh? Yo estaba hablando con el teléfono por Adrián. Ah, completito, ¿no? Y encima por teléfono. Corto el teléfono, me paran al costado. Bajo, apenas bajo la ventanilla. Le quiero decir algo, quiero decir algo. Me da un codazo acá en el pecho. Yo me caigo para atrás. Y agarra la llave, tira la llave, me la quita, pum, esposado. Pregunto, vos a todo esto. Bueno, chicos. O sea, una situación un poco, no sé, complicada, ¿eh? Como un tipo curtido, tenés huevos al frente. ¿Te cagaste un poquito o no? ¿Sabes cómo estaba? ¿Qué es Fuertapache ni Fuertapache, bro? Fijaros en la pregunta que le hace. ¿Vos a todo esto? ¿Vos es un tipo curtido? ¿Tenés huevos al frente? ¿Te cagaste un poquito o no? ¿Sabes cómo estaba? ¿Qué es Fuertapache ni Fuertapache, bro? ¿Qué es Fuertapache? ¿Cuál es la mitad de la concha? ¿De la cancha? De la concha, lo he visto. Lo he visto, lo he visto. ¿El más grande quién es? ¿Quién es? por cierto que en paz descanse A ver, a ver, a ver, muchos me habéis pedido mi opinión, vale chicos yo no estoy de acuerdo y nadie debería de estarlo con la vida que llevo, vale y lo critico desde aquí, cualquier persona que haga eso no debería de llevar esa vida, vale que cada uno haga con lo que quiera, con su propio cuerpo, pero creo que no debería de llevar esa vida y no es un ejemplo, pero lo que es para el fútbol argentino y lo que ha sido eso tampoco lo puede negar nadie, están esas dos verdades y nadie las puede negar sé que unos a lo mejor me pueden criticar por decir una verdad, otros la otra pero chicos, para mí el más grande de la historia ya he dicho que es Maradona y muchos fans de Messi me van a criticar, lo sé, pero bueno yo estoy aquí para dar mi opinión, eh este, este se la jugó por Argentina, Perón robó, todos robaron, este con el tobillo así con Brasil y eso así Jani, 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 el fútbol, el fútbol no lo entiendo, hermano ¡Qué grande! ¡Mmm! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¿Cuántas finales del torero estáis? Tengo 100 libertadores, ¿eh? 100 libertadores, ¿cómo vamos a ver? ¡Tres! ¿Cuándo? Las olimpiadas, no participamos y participó Burkina Faso que es más Faso que Burkina ¡Claro! ¡Claro! Perdón por reírme de esto, ¿eh? Pido perdón por reírme de esto, lo siento Más Faso de Burkina ¡Claro! 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 ¿Qué pasa? ¡El cámara! ¡No me dejas caer el cámara! ¡La puta de tu madre! ¡Ey! 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 ¡Está piteando! ¡Me está poteando! ¡Aquí tenemos al PC! ¡La cocha de su madre! ¡La cocha de su madre! ¡Se ha demostrado que es hinchada de gimnasia como todos los plantenses! ¡Así que nada! Un saludo muy grande a la Berni y a todo el arbitral ¡Gracias! ¡No me lo puedo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Era para! ¡Claro que de sábato! ¡Ahí quieren jugar una pared! ¡Para que te lo pidieron eso! ¡Te lo pidieron eso! ¡La Berni! 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 Estudiantes contra gimnasia, ¿no? ¡Ladrón! 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 Bestial, pero bestial, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se lo ha dicho de broma, ¿no? Se lo ha dicho de broma, ¿no? Le hemos jado Ah, sí de broma, sí de broma Pelota para Molina, Molina Para la gente Ataca, ataca, venga, venga, venga ¡Va, volvuelo! ¡Golazo, golazo! ¿Qué ha dicho el comentarista? ¡Golazo, golazo, golazo! ¿Qué ha dicho el comentarista? Gran partido de cuartos de final, ya tenemos tres clasificados Ya están en semifinales México, Brasil Chile, Uruguay, Colombia Indonesia Eh, hola Sí, señores Está pensando Está pensando ¡Aquí estamos! ¡Qué bueno! ¡Aquí estamos! ¡No sé qué decir! ¡No sé qué decir ahora! ¡Lo siento, chicos! Silencio muy incómodo ¿Se escucha bien? Hola, hola, un, dos, tres Hola, hola, un, dos, tres Hola, un, dos, tres Habla el capitán brasileño Bruno Uvini Dejando su mensaje Para todos los que tienen El orto libre ¿Cómo? ¿Alguien en los comentarios me puede explicar Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que acabamos de ver no lo entiendo del todo, ¿vale? El orto libre No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé En relación Tenimos material para Planeta Gol Eh, Planeta Gol Me habéis dicho mucho que los reaccione Planeta Gol Marquero, la concha de tu madre Este árbitro es muy bueno, ¿eh? Lo recuerdo Oye, ¿cuarenta palos cuánto era? Sé que decís palos Y la crítica ha sido bestial ¿Te has pegado un signo? Como decir, la puta madre No lo puedo agarrar, este Hubo uno que no lo... ¿No lo agarraste nunca? ¿Quién? Sarginho San Lorenzo San Pablo En el Monumbí Me sacó en el entretiempo el Coco Y le puse el cuerpo así Para que sacara Para el cacho Para dentro Pateó de tres dedos De cuarenta metros Reventó el travesaño Esto es de TC Sports Por favor, no me bloqueéis el vídeo Os lo suplico, ¿vale? TC Sports Os quiero Como a trescientos kilómetros por hora Y después me lo podía agarrar Venía tirando bicicleta allá Digo, tiene una bicicletería El hijo de remita Para colmo Nos tiraba la pelota larga a mí Y creo que Me jugó alto Paré de atrás Nos tiraba la pelota larga a los dos No queréis pelea Quieres reaccionar a pelea Chicos Aquí las tenéis No También tiene copy esta canción No 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 Vamos a volver Y estos putos no van a Y estos putos no van a poder caminar por acá Porque lo vamos a Contra la pared Lo vamos a Contra la pared Espectacular, ¿eh? El canal lo tenéis en el primer enlace de la descripción El vídeo que hemos reaccionado Y si yo veo que tiene bastante apoyo este vídeo Hago una segunda parte De los mejores bloopers e insultos del fútbol argentino Pero chicos Peleas No os peleéis nunca Sé que en Argentina A veces se pueden llegar a ver cosas así Bueno, y en España también, ¿vale? Pero chicos Respeto ante todo Me lo paso bastante bien con este vídeo Dejadme un like Y nos vemos en el siguiente Chao Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!